Yo investigo las galaxias activas que son unos de objetos más brillantes en el universo y en particular estoy centrada en cuáles son las propiedades morfológicas de estas galaxias, sus tasas de formación estelar y su importancia en la formación y evolución de galaxias en general. Aparte de esto, en los últimos años participo en desarrollo de ciencia y educación en África y en concreto actualmente trabajo en el Instituto Etíope de Ciencias Espaciales y Tecnología. Estudiar galaxias activas es fundamental para entender la imagen global de formación y evolución de galaxias y aparte de esto se ha visto que estudiar estos objetos como tienen una física particular es muy importante para un desarrollo tecnológico e instrumental en distintas longitudes de onda. Respecto a desarrollo científico en África creemos que con la ciencia realmente podemos a largo plazo luchar contra la pobreza de una forma eficaz.